Y para hablar de este tema, pues tenemos al otro lado del teléfono a don Carlos Cuesta. Buenas noches, don Carlos. Muy buenas, ¿cómo estáis? Carlos, la verdad que es un poco surrealista ver al señor Veiras, ese marxista resentido, pues pedir la ilegalización de Vox cuando, bueno, este partido reclama la independencia de Galicia y además pide una alianza con el terrorista Otegi. No, totalmente. Lo que ya empezamos a estar acostumbrados, empieza a ser ya poco menos que una norma habitual el ver cómo alguien pide la ilegalización de Vox por cuestiones que no es que las hagan en igualdad, en absoluto. Vox las está haciendo única y exclusivamente pedir determinados cambios dentro de la Constitución por los medios recogidos en la propia Constitución y, sin embargo, todos ellos los están pidiendo, como decía Podemos, por el asalto. Entonces, la diferencia es absolutamente abismal y es una cosa que no tiene explicación. Es decir, ¿Vox es un partido de extrema derecha? Pues radicalmente esto es lo único que debe haber radical, ahí dentro radicalmente no. Pero es tan sencillo como mirarse el programa o mirarse las declaraciones que ha hecho la gente de Vox, la gente de la cúpula, es decir, los que de verdad están marcando en estos momentos las directrices del partido. Se están soltando una sarta de barbaridades simple y llanamente porque Vox ha roto un tipo de discurso en España, es decir, estábamos dentro de eso que la socioprogresía consideraba un consenso, que nunca jamás ha sido un consenso, simplemente ha sido una versión, una dictadura opinativa impuesta por ellos. Entonces, una vez impuesta dicen, si te sales de ese dogma que yo he impuesto, automáticamente considero que es que tú estás fuera y estás en el extremo o algo. Nunca en la extrema izquierda, en la extrema izquierda para ellos nunca existe, siempre en la extrema derecha. Y además, por una segunda cuestión que es estratégica, al Partido Popular le han tenido sometido desde el pacto del tinel a un cordón sanitario. ¿Qué es Vox en estos momentos? Vox es la certificación de la ruptura de ese pacto del tinel. Por primera vez el Partido Popular puede pactar con alguien y les fastidia porque el cordón sanitario que tejieron con tantísimo mimo en estos momentos ha saltado por los aires. Porque PP y Vox, unidos por unos principios que son obvios y comparten, pueden pactar para eliminar una dictadura opinativa traducida a una imposición de determinados gobiernos. Y esa es la historia. No hay absolutamente nada de extrema derecha en el discurso oficial, en los postulados, en las medidas de Vox. Además, Carlos, mientras esta gente acusa a Vox de que es un partido nazi, de que hay que legalizarlo, vemos constantemente cómo los grupos de ultraizquierda están acosando a esta formación, agrediéndola en sus mítines, agrediendo a las casetas que salen a las calles. Y, mientras tanto, nadie toma ninguna actitud. Sobre todo el señor Marlaska, que ha negado cualquier tipo de ayuda a los líderes de Vox. Sí, no, no, exactamente. Es decir, si en estos momentos se hace un análisis objetivo, que se supone que es lo que tienen que marcar los protocolos de seguridad que se establecen por parte del Ministerio de Interior en la protección de políticos o de partidos, si cogemos los datos objetivos de las últimas semanas, hay un partido atacado. Uno, se llama Vox. Bueno, según el Ministro de Interior, tiene que seguir evaluando este dato. Pues nada, nosotros podemos seguir reproduciendo imágenes para que él siga evaluando. El pequeño problema es que durante el tiempo que nosotros retransmitimos imágenes para que él evalúe, siguen produciéndose ataques todos los días. Entonces, todos esos ataques se están produciendo por una colección de bestias, que no aceptan la democracia, y no la aceptan contra Vox, que es un partido constitucionalista y democrático. Y dos, porque alguien ha tomado la decisión de que no tengan protección. O sea, yo lo siento mucho, pero esto es así. Entonces, la gran pregunta es por qué no se están adoptando estas medidas de protección. ¿Cuál es el fin que justifica que hayan tomado una decisión supuestamente técnica, que no lo es, que es política, para no dar protección a este partido? ¿Es amedrentarlos? ¿Es permitir que sean golpeadas? ¿Es permitir que sean atacadas X sedes? No sé, que nos lo digan, porque si no es incomprensible. Y luego, lo que tú estabas mencionando, en primer lugar, Ángel, aquí hay una cuestión que es muy obvia. El principal partido que en estos momentos mantiene alianzas totalmente contrarias a la Constitución es el Partido Socialista Obrero Español, comandado por un señor que se llama Pedro Sánchez, que sigue estando en estos momentos de una forma legal en la Moncloa, pero desde mi punto de vista no legítima, porque no ha recibido la bendición ni ha recibido la ratificación de las urnas. Y en democracia, evidentemente, cuando va pasando este tiempo, después de una moción de censura, no es un requisito legal, pero desde luego sí es un requisito de legitimidad moral, este señor tendría que haber convocado elecciones. Los españoles no hemos podido votar. ¿Y en qué partido se está apoyando? Se está apoyando en los votos de E.H. Bildu, un partido proletarra. Estos son los que le van a dar lecciones a Vox de por dónde tiene que ir, o van a dar lecciones a los votantes de qué es lo que tienen que elegir para votar. Los que se apoyan en los votos de proletarra, pero de veras los hemos visto todos absolutamente locos. Siguientes partidos en los que se está apoyando Pedro Sánchez. Esquerra Republicana de Cataluña. Bueno, omito las referencias históricas a Esquerra, porque casi va a ser mejor. Bueno, es que en la actualidad comanda un golpe de Estado. Que la gente se lea el auto de procesamiento del 1 de octubre y que se lea la investigación y el sumario que está abierto sobre el golpe de Estado separatista del referéndum ilegal del 1 de octubre. Es decir, las investigaciones de Ramírez Zúñez, jugado número 13 de Barcelona, las investigaciones y el sumario del Tribunal Supremo apuntan a que Esquerra era la que llevaba el verdadero liderazgo por delante de PDK. Bueno, pues ese es el partido separatista-golpista con el que nos quieren vender, que se pueden hacer alianzas, no solamente en el Gobierno de la Nación, en el Gobierno de Cataluña, porque son unos tantos varones. Tercer partido con el que están pactando, PDK. Oye, el que está comandado por un señor prófugo de la justicia que ha huido gastándose nuestro dinero a Waterloo para defender un golpe ilegal y controlar a la Constitución. Este es el tercer partido con el que están pactando. Cuarto partido con el que pactan Podemos. Comunistas, podemitas, promaduro, defensores de dictadura cubana, defensores de la dictadura venezolana, defensores de una teocracia que cuelga a homosexuales de las grúas. Esto les parece una cosa poco extremista, les parece una cosa poco radical. Un partido que defiende un régimen comunista que ha dejado 100 millones de muertes a lo largo de la historia del mundo. Esto les parece una cosa moderadita y acomodada a los cánones democráticos. Es decir, el partido de Pedro Sánchez y el gobierno de Pedro Sánchez, dentro del cual, dentro de este gobierno, está Marlas, que tiene que decir sobre la seguridad, es el gobierno que tiene las tantas narices de hablar de cordones sanitarios a Vox, cuando no le falta un pedazo de radical más que asociar a su estructura de gobierno y de soportabilidad a la gobernabilidad. Entonces, Carlos, la última pregunta sería la siguiente. La iniciativa sería que ilegalizáramos a los partidos independentistas como el que representa el señor Veiras. Bueno, yo hace muchísimo tiempo que no entiendo qué es lo que pasa en España con determinadas leyes. O sea, el delito estrella en España es el delito de prevaricación. El número de leyes que nos aplican es espectacular. Y una de ellas es la ley de partidos de forma absolutamente sobresaliente. La ley de partidos no se está aplicando con EH Bildu. Han hecho y compartido y respaldado actos proetarras y de ensalzamiento a los terroristas por todas las partes del País Vasco. Partidos como Esquerra o PDCAT. En el momento en el que salga la sentencia, lo que se va a demostrar no es que gente de Esquerra y gente de PDCAT estaban en la estructura. No. Lo que se va a demostrar con esa sentencia es que Esquerra y PDCAT tenían como fin, fin absolutamente ilegítimo, el ir en contra de la Constitución y el ir en contra de la unidad de España. Tendrían que ser ilegalizados partidos como este, que hoy está lanzando unos planteamientos totalmente radicales. Pero ¿por qué esos partidos que no juegan al juego democrático tienen que estar dentro del escenario democrático? Los países que se toman en serio la defensa de su sistema político y democrático, por ejemplo Alemania, han ilegalizado ya partidos. Alemania ha ilegalizado ya a un partido radical, Francia igual, han ilegalizado a partidos separatistas y han ilegalizado a partidos de contenido separatista y de contenido islamista radical. ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo? ¿Estados Unidos tiene algún déficit de democracia? Estados Unidos prohíbe partidos extremistas de izquierda de tipo comunista. ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo? ¿Qué tenemos que permitir que entren determinados partidos que no quieren jugar con las reglas democráticas y estén dentro para destruir a los partidos que sí que juegan con reglas democráticas? Pues ha quedado bastante clara tu respuesta, Carlos. Mañana te vemos aquí con España Cuesta, a las 22 horas, el domingo. Haciendo un programa que creo que le va a gustar mucho a Pedro Sánchez, seguro. Seguro, seguro. Le mandaremos una invitación muy especial para él. Mándale otra de mi parte. Un fuerte abrazo, Carlos. Un abrazo.